Bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral México. El fútbol sigue de luto, se va aún grande. Pero antes de continuar con este vídeo, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Luto en el fútbol ecuatoriano por el fallecimiento de Franklin Anangonó, exseleccionado nacional. Franklin Anangonó, exseleccionado de Ecuador, falleció a los 47 años de edad. Sus excompañeros de El Nacional, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEF, y la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, ANFA, fueron los primeros en dar a conocer la noticia sobre el exdefensa sin mayores detalles. Dios aún grande. Franklin Anangonó. Un guerrero, un líder, un gran defensor y buen compañero, publicó en su cuenta de Twitter Juan Carlos Burbano, excapitán de los rojos. Su debut como profesional fue en las filas de Espolí en 1992, luego pasó al Nacional, en el que fue parte de la plantilla que logró el título nacional en 1996 venciendo en las finales AMLEC. El único paso por el exterior de Anangonó fue en el CF Cuautitlán de México 1998. Retornó al fútbol nacional para enrolarse al cuadro militar 1999 y 2022, técnico universitario 2000, macará 2001 y se retiró como profesional en técnico universitario 2005. Formó parte de la selección de Ecuador que participó en la Copa América de Paraguay en 1990. Y 9. Solo fue titular en el último duelo por el grupo C que la tri cayó en Colombia. En los últimos años se dedicó a la dirección técnica. Se desempeñaba como entrenador del C de Miguel Iturralde, de la segunda categoría de pichincha. D. Descansa en paz. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.